Tetraedro es una figura formada por cuatro triángulos equiláteros Tienes tu base, tiras para arriba, aquí y otro aquí Más o menos ¿Vale? Entonces, esto tiene un área Vamos a ver si lo abrimos, sería una cosa así Sería un triángulo equilátero, otro aquí, otro aquí Y otro aquí ¿Vale? Y si uno esto aquí y esto aquí, me da un tetraedro Dice que el área del tetraedro tiene como fórmula Raíz de tres por a cuadrado Donde a es la arista, que son todas iguales ¿Vale? Entonces, si tenemos un tetraedro chiquetito De cinco centímetros de arista, el área de cartulina que necesitamos para hacerlo es Raíz de tres por cinco al cuadrado Cuarenta y tres coma tres Centímetros cuadrados ¿Y el volumen? ¿Cuánta agua podemos meter ahí? El volumen es Raíz De dos Partido doce por a al cubo ¿Qué? Porque es así Te lo podría explicar, pero nos hemos tirado aquí tres años Entonces, para nuestro tetraedro de cinco centímetros de arista Sería Para el área es así Para el volumen es así Ya, catorce coma setenta y tres Que en este caso serían centímetros cúbicos Esto para el examen, lo único que hay que hacer es aprenderse las fórmulas ¿Qué? 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 Gracias por ver el video